...con salir a la parte baja de la tabla, de la clínica, y obviamente de pasos cumplir también un poco de problema. Por supuesto, sabíamos que este partido iba a ser duro, Copiapó fue muy bien. Nosotros no estábamos con una presión, nunca nos metíamos en una presión, sino buscamos siempre una oportunidad. Y esta era una oportunidad para demostrar que podemos hacer bien las cosas, y eso se demostró en un momento. El equipo con toda desesperación, ni nada por el estilo, Copiapó se nos cerró bien por el tiempo, pero el segundo tiempo también fue apretado, si no fue por un balón detenido que pudimos abrir el marcador, y bueno, nos vamos tranquilos y nos vamos contentos porque se lograron los tres puntos, que es lo que necesitamos en el momento.